El martes, en un nuevo episodio de... Eres una mujer muy atractiva y me gustas, pero estoy casado. ¿Y? Gran Reserva, segunda temporada. Raúl no tiene ni voz ni voto en esta empresa. Raúl no es socio, pero yo sí. ¡Ha sido tú, ¿verdad? Eso es, Dani, que te vean todos. O retiramos ese libro o nos hundimos. Esta guerra solo va a causar daño a todo el mundo. Gran Reserva, segunda temporada. Nuevo episodio, martes. On Direct TV.